El Parque Nacional Machalilla se crea el 26 de julio de 1979. Estamos arribando a los 39 años de creación. ¿Qué actividades se tienen previsto por este aniversario? Bueno, dentro de las actividades tenemos lo que estamos observando ahora, una fiesta ambiental, cultural, donde están participando toda la mayoría de las unidades educativas de aquí de nuestro cantón con un baile folclórico. Sin duda la participación de las unidades educativas, entendemos que hay conciencia, hay motivación por la actividad que realiza el parque. Así es, usted mismo se está dando cuenta, la presencia de la aceptación que tenemos dentro de nuestro cantón y la presencia de las unidades educativas aquí indican todo lo que nosotros deseamos. ¿En horas de la noche hay baile o no hay baile? Bueno, el día de mañana, el 26 de julio, el día de mañana. Son dos días en todo caso. Son dos días, a las 10 de la mañana vamos a tener la sesión solemne y a partir de las 8 de la noche un festival bailable aquí en este mismo lugar. ¿Hacemos la invitación a la ciudadanía? A toda la ciudadanía del cantón Puerto López hacemos la cordial invitación para festejar juntos los 39 años del Parque Nacional Machalilla.